mira antes de finalizar quiero tocar un tema de algo ahí que todo el mundo está con eso está bien que será vale aunque miren todo el mundo tiene derecho a reivindicarse verdad a que tú haces algo malo y después de cierto tiempo tú dices wow por una capa yo estaba como loco o una loca por fin vas a ver porno tú claro pero déjame déjame desarrollar el tema papi entonces que él tenga su only fan no tiene que tú me tienes claro que yo te he suscrito varias entonces como dije anteriormente todo el mundo tiene derecho si te hace algo malo bueno al rato al tiempo tú dices pero acá pero yo no podía hacerlo así mía califa mía califa mía califa exacto está recolectando film y ha recolectado porque ella quiere que todos sus vídeos porno sean borrado de toda la plataforma de las redes redes sociales internet o la vaina levante la mano que no ha visto un vídeo de mía califa tú lo ha visto yo no lo he visto yo no lo he visto tampoco tú lo tienes tú no lo tienes todo no ha descargado ahora 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 sí pero espérate 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 esa declaración espérate a mí no me puedo poner un vídeo de califa espérate pero yo estoy hablando del tema tú sabes que ustedes nada más hablando de mí yo quiero que me ponga un vídeo de ella a verla ok mira tú sabes que eso destapa un vídeo quiere que le ponga latrero oye tú sabes que eso destapa un molde porque entonces la gente que no la conoce va a querer saber quién es ella pero yo no la conocía yo sabía que yo la yo no he visto que ella estaba publicando eso pero yo no tengo yo no tengo un conocimiento que había un contenido de esa muchacha a lo mejor a lo mejor a lo mejor el único hombre en el planeta tierra que no ha visto los vídeos de mía califa yo no pero espérate yo también a lo mejor a probó espérate a lo mejor uno navegando en páginas pornográficas se ha topado con un videito de ella pero no la destacó ahora mismo me entiende si tú tienes uno ahí ruling enséñamelo para yo verlo mandale un manje aunque entonces entonces lo que te quería decir lo que te quería decir ella va a retirar eso pero recuerda que todos los que los ingresos que generen esos vídeos a ella le toca su por ciento entonces si esos vídeos generan más ingresos ahora por esta por este sonido que la gente va a querer saber déjame ver los vídeos de fulana hasta que lo quiten esos views se van a meter allá ella lo va a retirar pero se va a ir con su moña como dice el rubio pero espero que como yo dije anteriormente todo el mundo tiene derecho que si tú vas a hacer algo malo ola tú de sedicar pero bueno acá pero si después de 10 años tú sabes lo que tú sabes los muchachos que se han perdido en el baño pero ahora ella es seria ya se casó ella quiere ser una cronista deportivo no me diga y eso eso le afecta sí sí la imagen claro claro ahí sí a esa gente que que pertenecen a la vaina porno le cierra muchas puertas le cierra muchas oportunidades oportunidades sí sí porque tú sabes que ya hay una condición previa de que todo el que esté en el entorno tuyo trabajando laborando va a querer que contigo verdad entonces ya hay una condición entonces por eso que muchas personas solamente se dedican a eso se dedican a crear contenido porno es contenido para adultos bueno pues yo te voy a dar un dato mi amor el hecho de que tú estés recolectando firmas para retirar esos vídeos de las redes de las plataformas tiene mucho apoyo recolectó mucho ok entendemos que tú quieres retirarlo pero eso ya no va a cambiar nada porque yo no creo que va a cambiar dime más porque ella tiene derecho ahora mira ya se casó cuando el derecho a tener es posible es posible borrar un vídeo de las de las diferentes redes o sea de los servidores porque cuenta que no es uno que si es posible tú que tenemos conocimiento que eso que trabaja con red y vaina y metió en páginas raras y si yo lo tengo guardado mi teléfono y lo borra no ya ya lo tienes y si tú quieres subirlo después yo lo subí no prohibido de una vez te eliminan la vaina tú crees que es posible sí claro que sí es posible si ella tiene el apoyo yo no creo nada y baja una ley encima de eso oye te lo borran todo yo no creo nada como que te voy a decir porque te voy a explicar por qué yo no creo eso porque hay muchas figuras americanas de grande talla que han filtrado que se han filtrado vídeos y tú lo encuentras todavía en las redes o vídeos después de 10 años por ejemplo yo me acuerdo que una vez hubo un sonido con kim kardashian que había unos vídeos ella con un moreno y eso tú lo buscas internet están ahí igualmente de pamela anderson una amela anderson tú esos vídeos pero estoy diciendo escúchame aquí yo dudo que se borren porque esas figuras tienen dinero tienen poder tienen tienen fama tienen personas que son colaboradores de ellos y no han podido borrarlo en esa parte tú me entiendes es diferente que por ejemplo mía califa lo hacía por contrato lo hacía por dinero ya ese contenido hay un porcentaje que le toca a quien te grabó es como la música ya le toca un porcentaje a la compañía entonces la compañía tiene que decir si quieren que borre ese vídeo claro ahora y esto va a ser una vaina si ustedes quieren después de esto ustedes se pueden mandar corriendo parece que está poniendo de moda ahora el estar haciendo vídeo por lo que anda un visto un supuesto vídeo de que supuestamente anda un vídeo circulando enfócalo a él yo no habla supuestamente anda un vídeo circulando porno gráfico de nada más nada menos que usted lo vio tú lo viste de nuevo te dije supuestamente tú lo tienes que se lo mande a eduñe señores no vemos este lunes esto es conexión hablo de broma urrva huela